Se va bajando Estamos llegando Hola Se le fue, se le fue Gracias por cerrar la puerta Bueno, ¿y por qué se borran? Todos juntos muchachos Bueno, ¿qué hacemos? El plano del agua, por favor Y después se va cambiando No está contaminada La sed no es nada El agua de cabello y todo Porque la tomaste y no te morí Yo no la tomé ¿De dónde sale el agua? ¿Por qué yo? Yo no quería aparecer Vamos a salir los tres, venimos Los tres Los tres, esta es la mitad Y canito Estamos en la estación Camé Pueblo fundado el 18 de septiembre de 1844 Estamos acá en la estación Camé Fundada en aproximadamente el año 1904 Año que no tenemos idea Porque a ninguno nos interesa cuánto se fundó Pero bueno, acá la gente se nos va cruzando No hay mucho más que digamos Pero tenemos los problemas Esto es lo que hay en nuestra escuela Somos humildes Uno va, pero tenemos esto Acá va a partir fila primero La señorita Cristal Que nos va a acompañar pasando Para atrás de nosotros Ahora pasa la señorita Vigilia Más conocida como mi hermana de Ibarra Tiene nombre, pero para qué decirlo Ahora va a pasar La cabezona Que hayas Futura oficial Ahora va a pasar La señorita Lucía ¿La de qué? Que ahora cuando esté pasando Van a decir Ana Lucía Ríos Toledo De acá pasa una chica No sé Que viene Ella es llamada chica La única chica del curso Nos conocemos hace dos años Igual que todas Que van a venir ahora para acá Y los barrones también Podrían aparecer que están acá atrás Ahora viene Canito, José Canito, dale Dejate por la barra Dale, que viene El presidente del consejo de liberanza El presidente El presidente del centro Por favor, primero acá El primer plano Señor presidente Señor presidente Del centro de estudiantes De la escuela de educación media Número 20 Futuro presidente De la nación argentina Con un 85% De la administración De los votos Que lo soportan Y lo apoyan Y solo dos votos anulados No sé qué va a decir Dos votos anulados Por parte de sus compañeros Que no vamos a decir Quiénes son Pero que no es Que yo soy el centro Después tenemos Nachito Que ahora va a dar vuelta En la cama Y se va a enfocar Hola Nachito Con su puflo Ahora que el profesor Acá a cargo Yo no aparezco Igual yo edito Yo edito La casa de Toledo La hermana La hermana de Lucía ¿Cuál es la casa? ¡La hermana! Bien Bueno Ahora estamos acá Camino que hay ahí Recorremos para ir Hacia la escuela Si la cámara nos acompaña Caminar entre las piedras Hasta sentir el temblor No, los míos no La antena Lugar al tercero primero Se junta a tomar Antes de entrar a la escuela El portón de Muñoz Lugar de encuentro Tercero o segundo Donde nuestro nidito De reunión Cada día Antes de entrar a la escuela Días que llegamos temprano Y días que llegamos tarde Pero bueno Y los días que llegamos Y los días que llegamos Que eso ni hablar Y los días que llegamos Y nos vamos Pero esos no cuentan Así que eso lo vamos a editar Hola Maris Hola Solé ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Qué hiciste el sábado? ¿Está vos? Ay, qué calor ¿Qué haces? ¿Tuviste para lengua? No, no te he Me va a matar No te voy a dar Estaba muy cansada Ay, qué calor No dolor a determinar las clases ¿Y tu mami y el conejito? Ay, anda Gordo como siempre ¿Cómo la doy? Hola chicas Hola ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Se criaron para lengua? Ay, yo no ¿Se acordaron de la integradora? Como siempre No, 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 no No, el último año Alguien es Pero el impero Lo impero Hola Cris Hola ¿Cómo andás? Allá viene Chiqui y Ernesto ¿Viste una tarea de matemática? Hola 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 chicas ¿Cómo te traes ni el chico? Hola Ana Canito Vení, Ana Canito Vení, vale Canito A poco Que tengo la rodilla a mano Abrazo a Canito Acá con la rodilla Es que no Acá con la rodilla a mano Acá, acá, todos, atrás Son de los estúpidos de mierda Los aborrezco con todo Falta Ignacio Ay, Ignacio Ay, Ignacio Ay, Ignacio Tarde ¿Cómo camina? Corré, Ignacio Corré Ay, Ignacio No me toca el pelo Ay, Ignacio No, no Ya está, ya está Demasiado cariño por hoy Bueno, ahora que viene ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene? Sí Que era mentira Que nos peleamos Llegamos y empezamos a dar piñas ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¡No sé lo que quieran! Vamos a hablar de la hermosa escuela que tenemos Sí, de más No, de la hermosa escuela No, de la hermosa escuela Claro, ahora viene ahora la parte escolar, ¿no? Ah, bueno Ay, no sé Y la parte que vos gustó fue informática ¿Avance informática? ¡Lucía! ¡Es pequeña! ¿Qué cosa? No, no me gustó No, no me gustó No, no me gustó ¿Qué es más? Bueno, vamos a... Marisa, acá te la vaso Ah, ¿qué más? Tenemos contraluces, pero no importa Sí, ya sé Vamos a cerrarlo así ¿Cuál es la educación media número 20? La entrada Bueno, entramos siempre ¿Entramos? Y ahora están entrando los chicos Tarde, como siempre Nos cerraron las puertas Ya nos cierran las puertas No quieren que vengamos más Tres años seguidos Cuatro algunas ¡Ah, eso es lo que se llama! Sala de profesores Secretaria de la escuela Adrián, uno que siempre estaba en la computadora Adrián, ¿qué cargo teniste en la escuela? ¿Cómo? ¿Qué carga tenés en la escuela? La carga de media. La dirección. Vení Rubén. Vení Rubén, vení con los muchachos. Ahí se sienta Hugo. Vamos a filmar la ovejita de Hugo. Esta es la ovejita de Hugo. Secretaria de la escuela y profesora de bioestadística. Muy estudiosos. Hola, ¿está? ¿Ya tengo que hablar? Sí. No, pero así. Porque este es el antes de la escuela, antes de que la... Mucha suerte y felicidad a todos estos grupitos, que fue muy buen trabajador. Espero que el año que viene nos vengan a visitar. Todos todavía no hay que ver de eso. ¿Por acá abajo? Ay, qué vergüenza. ¿Esto es una cámara oculta? No. Ah, sí. Este es el lugar donde nos da la felicidad de comer. Es donde venimos a visitar. Especialmente en estos poesitos. ¿Entramos? Que está muy franquitos. Bueno, nos vamos a dirigir a la que hay una repisa. Entren todos, entren todos. Ah, vamos a entrar. Entra, vamos a entrar. No, no, no. Cortá, vale. Ahora que nos abre la puerta, oscucha en el lugar. Allá adentro está la persona. Bueno, vamos. No, no. No, no, no. En serio, no. No, no. No, no. No, no, sacó del lobo. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Vamos. Vamos. Vamos para adentro. Allá está la ventana. Ahí está, filmo ahí. Segundo. Saluden. Allá. Saluden. No salen todos acá. No, no salen los chiquis. No, no salen los chiquis. No, no salen los chiquis. Pero antes yo me saco. A ver, tenés que le saca a ustedes. A ver que se vean. No, vos estás muy atrás. No, no salen los chiquis. 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 ¡Muy bien! Bueno, ahí les traje para que comen comida en el profesor, la niña me dice que les traje unas darpinesas. ¿Estás fiesta? ¡Mira! La pecera del sol. La pecera del sol. Que sea hora real. Hora real. Que se vea que estamos en hora de clase. Ahora vamos yendo. ¿Vas a la labra? Sí, sí. Podremos los baños. Los baños. Claro, acá eran los baños. Porque esta es la escuela antes y después. Los baños que se utilizan antes. Estos eran los baños antes. Este es el salón de nosotros. De tercera a segunda. El salón de nosotros. Nuestro salón. Todos sentaditos en sus lugares. Todos sentados en sus lugares. Todos sentados, vamos. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Bueno, ¿qué podés decir? A ver. Que el primer día de clase me senté acá. Y nadie me sacó. Que el invierno me morí de frío. Porque hay una hendija. Pero ahora el veronito me corre también. ¿Y algo sentido de estos tres años en la escuela? Que es el mejor grupo. Que es el mejor grupo. Que es el mejor grupo. Tengo que hablar. No sé. Que me gustó ser parte de este grupo. Que es el mejor grupo. Que la Rey queremos todos. Todos, todos, todos. Mentira. Quiero todos y... Nada. Nada. Ay, a Canito de miso lo aguanté. Ay, yo no sé qué decir. ¡Hable el presidente! Es el presidente. Tiene que tener más palabras que el Rey. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No, que la quiero mucho a mi amiga Mariana. Que la veis en campera. A todas las chicas. Y a ellos también. Los quiero mucho. Ay, gracias. Que cuando esté en la facultad voy a llorar por ustedes. Un mejor año. Un mejor año. Los tres. Obviamente. Cha, 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 cha. Ah, bueno. ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos decir? ¿Quién es el músico? 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 No voy a decir que los quiero. ¿Quién es el músico? Por lo menos. Un paquillo. ¿Son mis compañeros? Y ahí termina. Se les aprecia demasiado. Tienes que decir. Reparte la comida. Cristal, Cristal. Repartí la comida. Ay, no sé qué decir, profe. Hablamos por decirlo. Estos... ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Estos cuatro años. Mentira. Estuve dos años con estos compañeros. Y recién este año me aprendí los nombres. Eso es cierto. Y él... Escribinos cómo éramos antes. Ah, él no me acuerdo porque eran antes. Estaba... Estaba... La chica de pelota. No, esto es Ezequiel. Hola. ¿Qué tengo que decir? Lo que eran antes, las chicas. Antes, vamos a dar una descripción. Ella es la chica. Ya lo dijimos dos otra vez. Él es Cañito. O también Pepe. Ella es... ¿Cómo se llamaba ella? Cristal. La chica del negocio. La que tiene a mí. Allá está el chico que se sientaba delante de Pérez. El chico... Y falta a Pérez que en paz descante. Ya está, somos todos. Es mentira que nos queremos porque estamos mintiendo para la cámara. Pero... No importa. Es todo ficción esto. No seas fácil. Qué mal le pasan acá a estas chicas, mirá. Mirá que... Qué mal. No, comienzo no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ay, ¿por qué todos tienen esas cosas re ricas? Me ha comido otra chica. No, no. No, no. No, no, no. No, no. La fecha de la gente la adora. El Coyang. ¡Cant! ¡Esta es más grande que la mía! ¿Quién es más? ¿Quién es más? No, no. Le damos una... ¡Ché! Le damos una laicera. Qué chiquita. No, no. Qué mal le salió. No, no te mando el club, ¿no? No quieres salir. Acá estoy chiquitito. Adiós, profesora. Adiós. No, no se te ocurra. Testimonio de tercero o segundo. Vamos a buscar profesora. Bueno, ¿qué opinas del grupo? Este, que aunque no lo tuviste este año... Pero a ver, ¿qué puede decir del grupo? Pará, pará, pará. Pará, pará. No, 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 no te sentí bien. Dale, sole. Esperá que termine, que estoy filmando acá. Necesita algo del grupo, más o menos. Mentir, mentir, ya me mentiré. Decir que usted se apiró en Bogotá. ¿Yo decí apiró en Bogotá? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué puedo decir del grupo? No, 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 no los clubes. Lo estuve, sí, el año pasado un... Un tiempo.